¿Qué es la edición de San Martín? Con las personas que están internadas o que están viviendo en hogares de adultos mayores, es maravillosa. Me gustó el estilo que tienen, darle alegría a los chicos, el sentido de olvidarse que están en un hospital con un tratamiento y que nos vengan esas pines personas que tienen que dan alegría a través de estimulándolo con cuentos, con alegría, con canciones. Y me gustaría que se repita varias oportunidades. Me vine con los cuentos y me tocó leerle a chicos. Y bueno, le estaba leyendo a un nene, me dieron algunos cuentos sobre fútbol y eso, así que me pareció que eso le iba a gustar. Y es algo que te llevas y que te lo guardas en el alma. Son cosas que por ahí uno no se da cuenta y los entretenés un poco y vos pensás que venís a entretenerlos a ellos. Y en realidad el que se lleva algo lindo en el alma es uno. Así que es muy irreconfortante. Es fácil, es sencillo, solo hay que saber leer. Así que lo puede hacer cualquiera. Yo recién le leí un cuento a los ancianos y fue re lindo porque les empiezo a preguntar, bueno, y qué te pareció el cuento, qué te parece este personaje. Y está bueno, como el análisis de cada uno. Me encanta, o sea, me parece que es una experiencia que uno se enriquece espiritualmente. Y un ratito de tiempo de la vida de uno no te modifica la vida. Compartir un rato con un nene más que nada, que para mí son mágicos. Los cuentos seleccionados tienen un nivel y una calidad que los pone contacto inmediatamente con experiencias de vida de tanto de los chicos como de los adultos especialmente. Así que estamos, bueno, misión cumplida. Vamos por buen camino para que seguir profundizando esta experiencia voluntaria, solidaria, desde Mujeres por San Martín. Gracias. 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 Gracias.